A pesar de los numerosos llamamientos a los sudafricanos para que se vacunen, muchos siguen sin inmutarse ante la aparición de la nueva variante del coronavirus Omicron. En los asentamientos informales de Johannesburgo se puede ver a la gente haciendo su trabajo sin máscaras. Para Isaac Moyana, que regenta una pequeña peluquería a un lado de la carretera, la gente debería tomarse el virus en serio y vacunarse para evitar otro cierre. El gobierno está tratando de animar a la gente a vacunarse para que podamos sobrevivir y seguir trabajando, dijo Moyana. Sin empleo no podremos sobrevivir, especialmente los que nos ganamos la vida, añadió. Otra residente, Chepacaranguedi, contrajo el COVID-19 en un funeral familiar. Sin embargo, aunque esta joven de 26 años dijo que creía que el virus existía, afirmó que no sabía de nadie que hubiera muerto a causa del mismo. Las dudas sobre la vacunación siguen impidiendo el plan de difusión de la vacuna en Sudáfrica, ya que hasta ahora solo se ha vacunado alrededor del 25% de la población del país. Creo que toda la gente ha perdido la esperanza en lo que respecta a la protección contra el COVID-19. Creo que muchos de ellos han desarrollado la mentalidad de que lo que pasa, pasa, dijo Boussisi Wuy Vilakasi, residente local. En Sudáfrica, casi 3 millones de personas han resultado infectadas y han fallecido unas 90.000 a causa del virus. Anne-Marie García, Associated Press.